¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en Monster Legends y gente, en esta ocasión volvemos a los inicios de Makoto con Monster Legends y bueno, es que ayer me dio pues por revisar los jueguitos que tengo en mi celular y pues le di click, dije vamos a ver qué hay en Monster Legends y pues vamos a ver cómo está mi isla de monstruos después de 50 años que no vengo a jugar Monster Legends así que bueno, gente, dejen aquí un buen like si quieren que traiga de vuelta esta serie al canal que bueno, no sé si se podría hacer una serie de Monster Legends 2024 aunque sé que un buen amigo y migbo lo está intentando, lo está haciendo de hecho está haciendo una serie de Monster Legends 2024 no, de hecho creo que él hace series cada año cada año renueva la serie de Monster Legends comenzando con una cuenta nueva una cuenta desde cero bueno, pues su cuenta está muy chetada creo, ¿su cuenta está muy chetada? No estoy seguro su cuenta está al día con el juego y pues por eso se crea cuentas para no aburrirse, ¿no? pero en cambio mi cuenta no está al día con el juego mi cuenta está pues... uy, qué ruidazo es ese qué ruido es ese cuando coges una runa me acaba de salir un ruido, pues... el sonido del juego está muy fuerte, gente yo creo que le voy a bajar y... bueno a ver, creo que perdí la runa creo que la perdí de nivel... ¿esto cómo se juega, por cierto? con esto se aleja, con esto se acerca más aparte estoy jugando aquí en la versión de PC del Monster Legends y pues creo que no tiene cosas que... que el celular sí tiene o esto, esto acaba de salir cueva del tesoro esto ya estaba, ¿no? cueva del tesoro la cueva se cerrará en 15 horas y te puedes llevar pues todo esto fantástico y un panda gay un panda arcoiris a ver, eh... la cueva del tesoro gran premio tres estrellas te llevas un huevo de tres estrellas esto lo recuerdo yo lo recuerdo esto lo recuerdo que lo pusieron hace mucho tiempo pero era en plan con... némesis con la rareza más rara de ese momento que eran pues los némesis y podías llegar hasta el final y te llevabas némesis rankeados y era súper difícil bueno vamos a hacer unos cuantos intentos tengo 2.000 gemas por cierto no me acuerdo si la última vez que jugué a este juego pues le metí mucho dinero pero parece ser que sí así que a ver me acabo de llevar 50.000 de oro increíble 50.000 de oro y este cofre tiene 8 y este tiene 5 es un cofre de oro y un cofre de plata a ver ojo tengo una llave de oro llevo una de 8 ah pues necesito 8 para llevarme el cofre de estos que te da 200 gemas 100 moras azules 5 de estas cosas contiene un cofre de reliquia al azar de oro ancestral hay reliquias ancestrales no me acuerdo si eso lo vi la última vez que jugué este juego pero bueno pues miren aquí te sale un bicho acabo de ver algo salir de ese jarrón eh acabo de ver algo que salió del jarrón y no me dio gusto me dio miedo miren ahí está ahí está es un monstruo es un monstruo es un monstruo que antes salía en el juego juega del tesoro sala de bonificación amigo mío sala de bonificación pues mira me llevo esto ya llevo dos de estas y llevo una de las de las doradas a ver posibles recompensas y me cuesta 8 gemas abrir otra bonificación no quiero pero lo voy a probar nunca he probado esto gente 8 gemas y que me puede tocar me puede tocar la llave de oro a ver me dio 10 de la otra basura ahora te cuesta 12 gemas va subiendo el precio no 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 y más aparte creo que si te sale el bicho a ver siguiente miren ahí estaba la llave dorada a ver si te sale el bicho pierdes tus recompensas ¿no? ya me dio miedo esta cueva del tesoro a ver miren aquí otra llave de plata venga justo lo que quería ahí está el bicho ese uy 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 el bicho a ver eh aquí no pero si ahí estuvo ahí estuvo a ver me ha troleado estás a salvo no hay trampas en la siguiente en las siguientes unas salas estándar siguiente sala de bonificación 3 dejar todas las recompensas abandonar o conservar todos los tesoros y seguir explorando 5 gemas a ver 5 gemas espérate que esto ya se volvió algo personal bueno entonces ahora puedo elegir otro cofre y me puede dar pues algo bueno en este caso comidita de la rica 5000 de comida sala de bonificación en 3 aquí también me marca que en este no hay bicho miren aquí me marca que no que como compré como fui pay to win gasté 5 gemas en esta no hay bicho entonces pues vamos a elegir la que sea esta 3 gemas hemos recuperado 3 de las 5 que hemos gastado y aquí ya te puede tocar el bicho otra vez bueno yo voy a ser necio y voy a volver a elegir este ya está ahí fue donde me salió el bicho entonces yo por lógica creo que ahí no puede volver a salir creo a ver sala de bonificación esta 6 gemas vamos hemos recuperado a ver hemos recuperado y más aparte creo que me gasté 8 gemas en uno de estos no pues igual y gasto otras 8 no a ver siguiente a ver hasta donde llegamos hasta que nivel puedo llegar sin gastar muchas gemas sin gastarme las 2000 gemas espero sin gastarme las 2000 gemas y llevarme una buena recompensa no en plan miren 4 gemas más seguimos sumando y ahí está el bicho voy a tocar ese jarrón en la siguiente voy a tocarlo voy a tocarlo y a ver si está ahí no está por suerte el bicho era donde estaba en la primera me la voy a volver a jugar mismo jarrón mismo jarrón mismo vamos ese es el truco y ahora donde está el bicho o donde estuvieron las gemas sé que me parece más goloso ese sitio a ver donde está el bicho 4 gemas uh 17 estamos ganándole al sistema y la siguiente ya es sala de bonificación ¿no? vale 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 cueva del tesoro me está gustando a ver hay que decirlo que creo que es más fácil que cuando salió por primera vez este evento que era pues similar pero que había némesis y creo que da mejores recompensas porque antes te daba basofias ¿no? bueno también te sigue dando basuras pero en plan en este caso te da me está dando 17 gemas a ver aquí vamos a agarrar este 20 células de algo está chido 20 células y puedo tocar otro por 8 gemas no lo haré no lo haré siguiente a ver piso 15 ¿cuántos pisos puedo llegar? en el 19 hay algo aquí 7 células vamos 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 y ahí está el bicho voy a tocar donde está el bicho pero a lo mejor me trolea porque creo que me va a trolear creo que me trolea gente voy a tocar donde estuvo venga no me troleó no me ha troleado bien bien y pues voy a volver a tocar en el que acabo de tocar esa es mi estrategia en el mismo 5 gemas vamos estrategia y ahora vamos a tocar donde estuvo el bicho que era este ¿no? ¡maldito! me troleó mira que no suelo maldecir y bueno pues me salió del pecho a ver no me cuesta ahora 10 gemas se duplica se duplica el precio a ver bueno estoy ganando 22 gemas 10 más 5 son 15 más 8 que gasté pues ya son 23 pero creo que todavía sale rentable así que bueno voy a darle continuar una vez más y pues me llevo me llevo este 50 mil vamos justo lo que quería a ver había 25 tickets de algo no terrible me los perdí aquí en la sala del tesoro me puede tocar algo bueno por favor 25 25 de no sé qué y llevo solamente una llave dorada y 4 de 5 de las llaves plateadas a ver siguiente por favor que no me salga el bicho no aquí no me puede salir creo porque aquí aparece que no me puede salir y pues estamos a salvo 6 gemas más vamos 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 en la siguiente bueno me da igual venga aquí 8 células uff justo lo que queríamos voy a tocar donde estaba el bicho esto es estrategia pura y dura y pues ahora voy a volver a tocar donde toqué no donde estaban las gemas donde estaban las gemas voy a tocar ahí está tenemos una llave se abre mi cofre me da 20 células más y pues ya estamos en otra cueva del tesoro digo en otra sala de bonificación cuánto tengo que seguir subiendo es que no me marca para llevarme el huevo de 3 estrellas creo que lo estoy haciendo súper bien ¿no? a ver ya llevo 2 doradas 2 de 8 y te puede tocar recompensas posibles 600 tickets a lo mejor aquí sí conviene gastar 8 gemas ¿no? a ver 8 gemas 600 tickets vamos me voy no me puedo ir ya ¿no? me puedo ir ya o tengo que seguir creo que es momento de retirarse ¿eh gente? a ver aquí muchas veces dicen que la ambición rompe el saco y creo que es momento de retirarse hay que saber retirarnos pero me va a quedar la duda de que hubiera pasado si hubiera seguido porque ¿cuántos pisos son? ¿son 50 pisos? ¿100 pisos? ¿200 pisos? no sé gente no sé no sé qué hacer pero las recompensas que llevo ahorita creo que ya estuvieron bien por lo que he pagado y aparte la siguiente ¿cuánto me va a costar de gemas? las gemas más aparte son un recurso súper escaso en este juego mira por el video por el video me la juego y voy a llegar hasta donde tenga que llegar en este video voy a llegar hasta donde tenga que llegar gente voy a tocar donde salió el bicho ¿dónde salió? ¿me va a volver a trollear? sí no no me ha trolleado bien perfecto ahora voy a tocar en donde salió la llave en donde salió la llave sí aquí me dio pues otras 10 células y pues creo que está bastante bien no me está saliendo mucho el bicho ahora voy a tocar donde estaba el bicho en serio sí me trolleó qué asco y ahora cuesta 40 gemas ya no ya no sale rentable a ver 40 gemas y seguimos explorando 45 tengo para quedarme en 2000 venga ¿realmente quieres gastar 40 gemas en la compra? sí solamente porque creo que lo voy a recuperar otros 50 tickets venga vamos había 8 gemas ahí por cierto uff 40 gemas cova del tesoro ¿qué es esto? prismatic pandatone ah pues ya me lo llevé no no puede ser tan fácil gente no puede ser tan fácil esto en serio menos de 100 gemas y me llevé un pandatone recoger me llevé un pandatone un pandatone de 3 estrellas mítico luz y todo ahora va a ser cuando en los comentarios me van a decir que tuve mucha suerte me van a decir en los comentarios que que es un monstruo chetadísimo me van a decir en los comentarios que tengo que seguir jugando este juego yo que sé gente yo que sé tenemos un pandatone venga reclamamos todo eso y creo que estuvo bastante bien a ver ¿puedo volver a entrar? eh pues sí puedes volver a entrar y te cuesta solamente 5 gemas están regalando monstruos están regalando de todo pero entonces si me vuelvo a meter y vuelvo a llegar hasta el piso 30 me vuelven a dar otro pandatone de 3 estrellas y después si extraigo sus células puedo subir mi pandatone a 4 estrellas no lo sé pero me están saliendo un montón de cosas que me dice puerta de invocación de temporada tienes un montón de invocaciones de temporada y todas estas tonterrias a ver me ha gustado eh me ha gustado la puerta de invocación está buenísima a ver vamos a llevarnos aquí esto había un botón para recoger todo aquí está oh qué bonito qué satisfactorio eh y pues aquí tengo mis míticos que yo tenía eh tengo estos bichitos que creo que fue lo último que conseguí creo que este fue el último que conseguí y lo iba a mostrar en un video no me acuerdo si lo mostré en un video pero bueno también está el pase este el pase que bueno que puedes completar y te da cositas le quedan dos días a lo mejor me lo compraría nada ya estás pensando en gastar ya estoy pensando en gastar gente porque es que el juego me acaba de regalar un monstruo y esto qué es cofre gratis cofre de propósitos de año nuevo cofre de runas y ficha de propósito vamos me dieron una cosa bonita una cosa bonita una cosa buenísima eh y esto por qué se abren ah cierto cierto la última vez que me metí también se abrieron todos mis cofres de golpe porque si me había metido antes me había metido antes a este juego pues porque una vez lo cliqué sin querer y de repente se subió todo y también tengo aquí cosas pues listas para salir como por ejemplo este bicho a ver no 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 espera mi panda mi pandatoni dónde está mi panetone el panetone dónde quedó esta cosa la vendo adiós cosita y mi panetone lo voy a poner aquí a eclosionar almacén dónde está dónde está dónde está el panetone mítico ancestral ah cierto que había ancestrales ah de hecho tengo un ancestral a ver tengo un chuclmucl de dos estrellas tengo tengo bastantes míticos por qué tengo tantos de repente me regalaron míticos malayron se pueden regalar míticos aquí está el prismatic pandatoni tres estrellas ya está tenemos al pandatoni oh qué bonito qué bonito pero es que si los están regalando los están regalando gente se los juro que a lo mejor no vuelvo a tener la suerte que tuve aquí creo que hice un cruce uy qué es esto eysul este no era un legendario eysul es un legendario bueno me acuerdo que hice un cruce de los que estaban de evento miren de estos de evento pero ahora están otros monstruos más feos feísimos por cierto qué feos monstruos este lo conozco la sarvín lo conozco porque creo que fue de los últimos de ah no este no lo conozco es la sarvín 2099 pero había uno que se llamaba la sarvín y era de la última era de de los legendarios antes de que de que muriera monster legend a ver pues quiero sacar algo que esté chido a ver esto es la era ¿no? generación yo que sé qué generación eres pero hay que buscar de la generación más reciente que supongo que son los primeros que están ahí arriba vale 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 los más feos entonces este el melinaut vamos a cruzar al melinaut ah pues creo que justamente esta cruza la estaba haciendo pero salía otro monstruo a ver vamos a intentar cruzar al melinaut y cuánto tiene que salir para que me digan que gané algo 32 horas 50 y tantos 32 horas que es esto me acaban de dar una recompensa cofre de runas de nivel 3 salir a ver es un día 8 horas si mal no recuerdo un día 8 horas es lo de un épico es lo de un épico o ahora legendarios a ver reclamamos esto un millón repetimos repetimos ya está a ver estoy bastante perdido en este juego que más se puede hacer o sea me metí a la cueva y creo que fue lo mejor que pude haber hecho también parece ser que tengo cosas para invocar y creo que ya lo había hecho en unos videos de hace mucho tiempo y pues miren tengo 5 invocaciones Master Ganesa Jest Injustice no sé que es esto creo que este estaba cuando lo jugué la última vez también los de la era alpina esto no sé que es pero también están feísimos Robur estos están más bonitos Tetón Conjuring Tetón Grifania ah estos son los ancestros ¿no? estos son los ancestros estos son los ancestros gente Conjuring este es un Conjuring normal tengo 370 de estos uy y pues se pueden comprar se pueden comprar con monedas o con dinero o con gemas o con tu prima a ver ya está por aquí Roboravid me encanta este diseño de monstruo Roboravid está chido está chido por fin dices algo bueno de este juego no por fin digo algo bueno de los diseños también el de la Sarvin 2099 me gustó también hay que decirlo fuera de eso es que hay mucho monstruo como genérico como mucho monstruo que no es protagonista mucho monstruo que de verdad no es protagonista miren estos diseños de antes esto era un diseño de antes esto es un diseño de verdad de los chidos y que más aparte pues se nota que es protagonista no que es un don nadie un segundón incluso el pandalf este que antes estaba más bonito por cierto el otro pandalf bueno este pandalf hasta este pandalf se ve como protagónico y en cambio después hay monstruos como bueno siempre han habido monstruos como este que se ve que son feísimos que son en plan relleno bueno a ver me salió mi runa de nivel 3 vamos a recogerla y vamos a intentar hacer pues una más alta en serio si vamos a intentar una del 5 toma creo que salió creo que salió del 5 por cierto esto que es recompensas misiones diarias oh que bonito completa todos los objetivos de hoy y consiga un cofre de propósito de año nuevo ah pues a lo mejor eso es lo que necesito completa todas las misiones diarias y te dan 45 tickets vale 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 mira 5 videos pero esto es opcional mira 25 videos y es opcional también recoge comida de las granjas bueno gente esto solamente era una prueba yo creo que por aquí me despido del video miren este es mi ancestral que tengo no me acuerdo si lo llegue a mostrar en un video pero este es el ancestral que conseguí y lo tengo a nivel 110 por cierto lo conseguí gratis y después creo que pagué para tenerlo al 110 y creo que no es muy bueno por cierto bueno que es esto el ganador monstruo del año ganador v4g esta no era la novia de voltaic generación yo que se atacante de tinieblas y de magia con el atributo inmunidad al control y las habilidades pisotear y quitar la evasión te pisotea lo que siempre quisiste bueno voltaic siempre quiso que lo pisotearan y le dijeran dime vaquero bueno yo creo que hasta aquí el video espero que les haya gustado un montón y si les gustó y quieren que siga trayendo esto que me informe un poquito más por cierto tengo equipo ay tenía equipo tenía equipo y nunca volví a entrar no pero espérense yo dejé co-líder yo dejé co-líder en el equipo gente dejé co-líder y si dice equipo de Makoto Uchiha bueno pues se salieron todos a ver yo esperaba sinceramente que el co-líder pues hiciera todo y tal vez ahorita entrar y tener todo que es esto ah la carrera vale que bueno porque las carreras siempre me parecieron la peor basofia que tiene monster legends pero daban buenas recompensas daban antes ahora no se ahora no se si dan buenas recompensas bueno ahora si espero que les haya gustado un montón el video y nos vemos en el siguiente si hay siguiente de monster legends pero todo depende de ustedes chao y nos vemos en el próximo Gracias.